Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Dante de Long Series hablando de películas, series y cultura pop. Hoy nos toca hablar de un capítulo un poco aterrador, el capítulo 1-10, sería la temporada 1. El episodio 10 del monstruo de la semana es Assyllium y yo creo que el capítulo es bastante aterrador. Estamos hablando de un hospital, estamos hablando de un hospital lleno de fantasmas y eso pues siempre es por uno un poquito nervioso. Yo no sé si está visitado, bueno, me imagino que usted ha visitado hospitales y ha bajado por las escaleras y ha sentido como que por más que tú caminas, sientes como que algo detrás de ti o que alguien te está observando, tomando las escaleras de emergencia o te has metido por estos pasillos de los hospitales que a veces pues no hay ningún tipo de persona y simplemente son accesos a otros lugares y bueno, hay uno como que se le va la mente a uno, ¿verdad? Pero es así, siempre es mala la combinación de fantasmas y hospitales abandonados. Sobre todo en la noche e ir a un hospital abandonado es siempre en toda película misterio una mala idea justo en ese momento, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando tú miras el hospital está lleno de grafitis y cosas, o sea, que gente lo ha visitado, pero justo a ti te tocó la mala suerte de encontrarte con algo raro en un hospital. Cuando tú vas a un hospital abandonado, la mente te corre sin control y por más irracional sea el creer en fantasmas, siempre está ese hilo de sospecha de que no sabemos, ¿verdad? ¿Qué pueda pasar? Y por más que vayas en compañía de personas o solo, lo cual no recomiendo, siempre es una mala idea. Pero nosotros somos mortales, pero Sam y Dean no, ellos no. Ellos están hechos con otro material, así que por tanto, ellos van a demostrar que no importa cuán grande sea el hospital, que no importa cuán grande sea el fantasma, que no importa cuántos personajes de Hollywood haya muerto en largas series o en películas de dos horas o tres horas, que habla de meses, ellos solamente en día y medio van a solucionar todo problema de hospitales, porque ellos son los Winchester y ellos tienen un handbook donde está todo guardado de qué hacer cuando enfrentamos a un fantasma. Deberíamos comprar el handbook, Winchester. Con ello no ocurre así, así que, fantasmas del sanatorio Roswell en Illinois, prepárense. Están a punto de desaparecer de una vez por toda la Tierra. Tienen un viaje reservado sin retorno al paraíso o al infierno. Esto es Dante de León Sirius. Bueno, vamos a describir el capítulo un poquito. Este es el décimo episodio de la primera temporada de Supernatural, se titula Asilion, que en español puede ser sanatorio, puede ser manicomio, todo depende de dónde tú vengas. En una información general, pues como ya dijimos, el título es Asilion. Este episodio se emitió por primera vez el 15 de noviembre de 2005. Lo va a dirigir Guy B. Este episodio, él en total conté los números de los episodios que dirigió Don Guy y tiene 11 episodios dirigidos de Supernatural. Si nos vamos a su filmografía, tiene unos títulos bastante interesantes. Vamos a irnos de atrás para adelante. Déjame ver, tiene un episodio, el primer episodio que registra la página de IMB. El primer episodio que dirige es IR, seguido por Alias. Ahí dirige dos episodios que son bastante famosos. Dirigió uno en Lord and Order, Special Victim Unit, y fue director. Tengo aquí uno, Verónica Mars, tiene tres episodios. Jacob tiene cuatro. Se retuvo yo creo solamente una temporada, pero fue muy buena. Fue muy buena. Pero no satisfizo las necesidades de los estudios. Tiene uno de Knight Rider, la versión de 2009, que nunca vi un capítulo, nunca me interesó y sigo feliz. Ahora, tiene dos episodios en Terminator, The Sarah Connor Chronicles. A mí me encantó esta serie. Harper Island, una miniserie, bastante interesante. Es de un asesino y nadie sabe quién es el asesino. Criminal Minds, tiene diez episodios en Criminal Minds. Eso es bien importante en su resumen. Una serie bastante intensa. Secret Circle, no me interesó, nunca la vi. Revolution, tuvo un episodio. Estuvo muy buena esta serie. Lo que pasa es que a veces, la serie de NBC como que entra en unos diálogos. A veces son innecesarios y uno quiere como que un poquito más de acción. Pero ahí sale, no me acuerdo el nombre de él. Pero es el de Pollos Amigos, Pollos Locos. El de Breaking Bad. O sea, fue el nombre de él. Déjame entreparar. Porque ya que mencionamos al actor, pues, creo que... Ah, acá, Giancarlo Espósito, que es... Eso es un actor, man. Eso es un actor. De los mejores actores que he visto. También tiene algo en Tomorrow People. Que fue una temporada. Estuvo buena. No sé por qué la cancelaron. Arrow tiene seis episodios. Buena. Supernatural tiene once meses. Tiene un buen episodio. iZombie tiene uno. Eh, Magician. Nunca he visto Magician. Mystery Louder tampoco. Eh, Tall Monkeys. Eh, creo que vi un episodio. Pero me cansé. Y de ahí para adelante, pues, ya, pues... Yo creo que, este... Las demás series. El Asesino. Blood and Treasure. Take Two. Nunca he visto nada de eso. Así que, pues, es un... Es un director, pues, que tiene unos buenos créditos. Este episodio es escrito por Richard Adam. Eh, y en una sinopsis, en Assylion, Sam Eden investiga un manicomio abandonado, donde se rumorea que han habido actividad paranormal. El episodio se centra en un espíritu vengativo que atormenta a los que se aventuran en un lugar y los lleva a la locura. Los hermanos Winchester deben enfrentarse a este episodio mientras... Bueno, perdón, a este espíritu, mientras lidian con su propia atención en conflicto personal. Eso es lo que hace bien interesante la serie, ¿verdad? Este, que se supo abordar muy bien las situaciones a niveles personales que tienen los dos personajes. Y los primeros... Las primeras temporadas es ver cómo ellos logran encajar, porque son dos personajes totalmente diferentes, totalmente distintos. Sam es el más de hablar, de tratar de entender, es el más colaborador, es el más diplomático, diplomático, por así decirlo, ¿verdad? Pero Dean es el más agresivo, el más agarrido, el más directo, lo tiene mucha paciencia por las cosas, simplemente se lanza y ya. Este... El tema central, ok, el tema central, el episodio explora temas de locura, venganza, lucha de Sam y Dean contra fuerzas sobrenaturales mientras navegan por sus propios problemas familiares y personales. Así, Leon, también profundiza en las relaciones entre los hermanos, ya que enfrentan desafíos emocionales y tratan de encontrar un equilibrio entre su vida como cazadores y su único familiares. Se va a ver eso generalmente en la serie. En un episodio, que fue una ocasión, donde simplemente Dean dijo, quiero una noche libre. Prendió su... Prendió la impala, arrancó por ahí para abajo y se fue como un hamburgues. Ha sido en un episodio, el monstruo de la semana, eso es lo más que me encanta de la serie. Claro, eso nos llega de X-Files y de otras series que también trabajaban el monstruo de la semana, pero hay una trama superior. Tiene conexiones con la narrativa principal de la serie. Al desarrollar la relación entre los protagonistas, exploran su carga emocional. Ahora, un resumen bastante abarcador, no tan abarcador del capítulo, ¿verdad? Asilium sigue a los hermanos Sam y Dean Wichester mientras investigan actividad paranormal en un manicomio abandonado llamado el manicano Roosevelt. Los hermanos llegan al lugar después de que un estudiante universitario muere bajo circunstancias misteriosas en el manicomio. A medida que investigan, descubren que el manicomio es el escenario de una antigua tragedia. El lugar albergó paciencia con problemas mentales y sufrió una serie de abusos y maltratos. Los hermanos Wichester encuentran evidencia de actividad paranormal, descubren que un espíritu vengativo ronda el manicomio, causando pesadillas y llevando a aquellos que entran a un estado de paranoia y locura total. Durante el episodio, Dean y Dean Wichester enfrentan sus conflictos personales. Con relación a eso, la muerte es un misterio para muchas personas al no saber qué va a ocurrir más allá de la muerte. Entonces, nosotros tenemos una... Dentro de la ignorancia... A lo mejor muchas personas resolven el problema con que simplemente desaparecimos en la nada. Pero hay personas que le puede asustar el hecho de desaparecer y de que su conciencia se pierda. ¿Me entiendes? Ya es todo un asunto más profundo filosófico. Que su conciencia se pierda en la nada. Que ya tú no puedas interactuar ni reaccionar a lo que fue tu mundo. Simplemente desapareciste. El final, kaput, babay, sayonara. ¿Ok? Entonces, pues... Obviamente, desde la religión... ¿Verdad? Religión cristiana a la cual yo participo. Pues nos dan un... Nos hablan sobre la vida más allá de la muerte. Nos hablan de una resurrección. Jesucristo resucita. Nosotros vamos a resucitar con él. La muerte no es el final. Es el principio de otras experiencias, de otras aventuras. Pues eso nos da nosotros esperanza. Y nos ayuda a no pensar en la muerte. Y nos ayuda a no pensar en la muerte desde un punto de vista negativo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero los escritores utilizan el tema de la muerte para... Para explorar los temores que la gente tiene alrededor de la muerte. Que es un vampiro. Un vampiro, un ser humano que muere y retorna como un ser con poderes. Pero está muerto. ¿Entiendes? ¿Qué es un zombie? Es algo que vuelve para atrás. O sea, y siempre lo que vuelve para atrás no vuelve bueno. Nunca lo tenemos como que... Es bueno. Siempre el concepto... O sea, es por eso. La muerte para muchas personas es mala. A mí me gusta mucho como el pueblo mexicano recoge la muerte. O sea, a ver. El Día de los Muertos, ¿qué es? Cuando yo escuché la primera vez el Día de los Muertos, yo... Uy, qué horrible. No, no es así para los mexicanos. Es la visita de sus familiares muertos. ¿Qué? Sí, la visita de los mexicanos muertos. ¿Pero cómo? La visita de tus familiares muertos. No hay problema. Entonces, es curioso cómo nosotros abordamos el tema de la muerte. Las culturas afrocaribeñas... Yo aprendí con un profesor en la universidad. Él decía que las culturas afrocaribeñas pensaban que cuando es un asesinato repentino... Entonces, este profesor nos cuenta una historia de un fantasma que está en la Universidad Interamericana. La Universidad Interamericana de Puerto Rico en CUPEI. O sea, San Juan, Puerto Rico. No UPR. UPR es otra cosa. O sea, la Universidad del Estado. La Universidad Interamericana es una universidad privada y ahí estuvimos. Entonces, me parece que es el quinto piso. Y ahora, pues, yo creo que es el pasillo de educación. Nosotros tomamos una clase de ética con él y entonces él nos cuenta de que en ese salón hubo una manifestación de un espíritu en plena clase. No quiero abordar todo el tema, pero él decía que muchas veces cuando es un asesinato repentino, el espíritu sale del cuerpo apresuradamente. Eso es lo que creen esas tradiciones. Entonces, vaga. Vaga. Y como no entiendo lo que ha sucedido, no entiendo lo que ha pasado, llega donde la persona que lo conocía entonces, en este caso, era la esposa del asesinado. Bueno, el cuento, ¿verdad? Tiene un estudiante. El estudiante siempre estaba deprimido y no sé cuántas cosas más. Sentía que había algo raro. Y era que a su esposo lo habían matado o asesinado en un... En una localidad en Puerto Rico. Y fue una cosa así, pues, repentina, ¿verdad? Entonces, este... Y esto lo digo por fines educativos. No estamos auspiciando matanzas ni muestras ni nada por el estilo. Yo dije esto y como me recuerdo que hay... Yo vi un youtuber que no menciona la palabra matar, asesinar, porque algo del algoritmo, no sé qué sería esto. Algoritmo, sepa, esto es una cosa educativa. Estamos hablando de una leyenda, de una cosa. La cosa es que este espíritu, en la esencia, un espíritu vengativo, que después más adelante voy a explicarlo, que es espíritu vengativo. O sea, el detalle es que ese espíritu seguía rondándola a ella, la provocaba depresión y todo lo demás. Entonces, el profesor nos cuenta que muchas veces cuando los espíritus salen así de cantazo y empiezan a vagar y empiezan a buscar y empiezan a moverse y esto y lo otro, tú tienes que decirle simple y llanamente, estás muerto. ¿Ya? Según el problema. Y según las culturas afrocaribeñas, en la zona donde yo vivo, que es el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba. Y funcionó. Según él funcionó, la cosa se fue. El nene, el sobrino de ella vio unas cosas y nos las explicó. No sabemos si era cierto, no sabemos si es falso. A mí me parece súper cool la historia. Y como me gustan todas esas cosas, pues me pareció súper cool. Nada, estamos en un hospital, los hospitales son dados a situaciones difíciles. Porque muchas personas entran al hospital para una operación de vesícula y de repente algo se complica y te moriste. Entonces, pero la mentalidad, me va siguiendo. O sea, la mentalidad cuando te entraste es que esto es una cosa ambulatoria. Me operan y te pusieron la anestesia, te dormiste y de repente nunca te despertaste. Qué cruel. Nunca te despertaste. Entonces pues, ah, diatre, en serio. Entonces pues sales del cuerpo y te pones a vagar porque no entiendes lo que sucede. Ahora, si tú tienes una enfermedad larga, que sabes que tienes cáncer y ya estás agonizando, pues ya tú tienes un tiempo de preparación a ti mismo personalmente para lo que va a suceder. Pero si tú no tienes ese tiempo, pues entonces, ¿sabes? Yo siento que a veces Hollywood explora el tema del terror a través de la muerte, el fantasma y todo lo demás. Pero yo creo que también uno tiene que mirarlo desde el punto de vista, ¿verdad? Obviamente, si tú te despiertas en la noche y ves un tipo o una tipa en tu cuarto, que tú sabes que no debe estar allí, pues realmente te debe asustar, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo entiendes? O sea, ¿cómo entraste? O ¿quién eres? ¿Eres vivo? ¿Eres muerto? ¿Tú sabes? Pero muchas veces el diálogo, no sé, si tú quieres hacerlo, dialoga con él y mira lo que te dice. Este... Me perdí. Durante este episodio, Sam enfrenta a sus conflictos personales. Ok. Este episodio, me perdí en el guión, en Guacaballo, ¿cuándo estaba? La desaparición de la madre, va, va. Ok. Este episodio va a explorar temas de la locura y la venganza. O sea, estamos hablando de un asilio. Hay gente que se volvió loca y está allí y mueren locos. Vuelvo, son... Tú no tienes la noción de por qué te moriste. Y estás allí. Y también empiezas a recordar las cosas que te hicieron. Locotomía, teoría, tratamientos con electroshock o vainas de esas, ¿verdad? Pues eso, pues... Fueron momentos de dolor en una mente dañada, porque tiene una mente dañada. Una mente, una psiqui afectada por diferentes traumas, pues... También explora la lucha de los hermanos contra fuerzas sobrenaturales mientras enfrentan sus propias situaciones personales. Cinco datos que encuentro que son interesantes de este capítulo. El episodio se desarrolla en el manicomio de Roosevelt. Un lugar abandonado y supuestamente embrujado. Este escenario crea una atmósfera de terror y misterio, que es una de las características distintivas de esta serie. Esta serie pegó. Esta serie pegó. Pero yo creo que la razón de la que pegó la serie es por la esperanza que nos inflija a nosotros los mortales acerca de que no hay ningún monstruo que sea imposible de vencer. Solamente hay que tener el conocimiento y las herramientas correctas para vencerlo. Por ejemplo, tú no quieres que se metan a tu casa, pues... Tira un poquito de sal en la puerta de tu casa. Y ya, acabo de entrar a nada. No sé. No sé. ¿Verdad? Tarte un pupurrí como en el pasado capítulo. Tarte un pupurrí de cositas y tíralo por las puertas para que salgan los portes. No sé. El episodio presenta un espíritu vengativo que atormenta a quienes ingresan al manicomio. Este espíritu vengativo es resultado de los abusos que ocurrieron en el lugar en el pasado y representa la venganza de una persona que sufrió el hijo. Si fuera esa la realidad, hubiera muchos espíritus vengativos a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Porque la injusticia siempre se da. Entonces, el problema es que tú te mueres dentro de ese concepto de injusticia. O sea, tú lo que se trata de explorar es que tú quisieras tener una oportunidad más allá de la muerte de complementar lo que no pudiste hacer en vida. Entonces, hay sistemas que son opresores. Por ejemplo, el sistema de esclavitud en América, y hablamos en América en general, es un sistema donde tú tenías hijos y esos hijos, si eras de cierta población, ¿verdad? Población indígena o población africana, iban a sufrir. Venían a sufrir. Era a trabajar largas horas y a sufrir unos abusos de parte de gente cruel, de colonizadores crueles, que buscaban más el lucro y eso, pues, no querían entrar en temas políticos. Entonces, si tú te mueres y tú no tienes la oportunidad de venganza o de retribución o de un cambio, ¿entiendes? Entonces, hay muchas películas que abuelan el tema del perdón, ¿verdad? En que nos liberamos de ese perdón y accedemos a cosas mejores en el más allá, pero entonces si no existe el dulce más allá, son personas que sufrieron toda la vida y nunca recibieron algún tipo de beneficio, ¿entiendes? O sea que, pues, es un tema, pues, bastante profundo para discutir en este podcast, que a lo mejor pudiéramos tener más adelante un tipo de podcast donde hablemos de la muerte, y de las diferentes interpretaciones que la muerte tiene, y de esa forma darle tal vez usted un poco de esperanza en lo que pudiera ser la vida después de la muerte. Hay muchas culturas que creen que los egipcios tenían una fuerte concesión de la vida después de la muerte, pero, ¿verdad? Este, el sufrimiento y no tener una retribución en vida de ese sufrimiento, pues, provoca este tipo de concepciones folclóricas en la mente de la gente. Así, los aborda los conflictos personajes de Sam y Dean Winchester. En este episodio, los hermanos enfrentan tensiones, se alcanzan de la vida anómala, están empezando, ya están, ya se sienten cansados de la vida anómala. Poco a poco ellos se van acostumbrando. Ya como después de la mitad de temporada, pues, ellos consiguen su guarida, ¿verdad? Un lugar donde ellos puedan vivir, ya no ser tan nómadas, vivir, llegar a ese lugar, este es mi casa, este es mi lugar, este lugar está bien protegido en contra de influencia, como que eran los pájaros de sementen, porque, ¿verdad? Cuando son demonios y ser bien poderosos, pues, no importa la protección del búnker en niveles sobrenaturales, como quiera, pues, ustedes pueden acceder allí. Este episodio explora temas de locura y desesperación, ya que aquellos que han sido afectados por el espíritu vengativo del manicomio experimentan angustia psicológica y paranoia. Aunque Asilio, en ese episodio de Monstruo de la Semana, contribuye al desarrollo de los personajes y, pues, vamos a seguir. Este episodio es representativo de cómo Supernatural va a combinar historias independientes con el Monstruo de la Semana, etc. Ahora, vamos para esto. Un espíritu vengativo. Esto es interesante. Un espíritu vengativo es una entidad sobrenatural que se cree, busca venganza o justicia por eventos traumáticos y justicia que ocurrieron en vida. En la mitología, el folclor y las creencias populares de diversas culturas se cree que los espíritus vengativos son capaces de causar daño o malestar a quienes consideran responsables de sus sufrimientos o afrentas. Entonces, vamos a imaginarnos los familiares que tienen antepasados que fueron esclavistas, ¿entiendes? Y por mucho tiempo esos familiares, ¿verdad? La riqueza de esos familiares se basó en el tráfico de esclavos. Pues entonces, estos espíritus vengativos van a querer afrentar en contra de esas familias. Entonces, de esos se hacen diferentes historias que son interesantes, ¿verdad? A lo mejor los familiares del presente, pues no tienen esa mentalidad. Son personas que trascendieron y eso son cosas de mis ancestros, pero yo no tengo que ver nada con eso. Yo, pues, veo a la gente sin color. Para mí la gente es igual, no tengo ese problema, ¿me entiendes? Pero entonces, el espíritu vengativo viene a vengarse de esas personas, ¿sabes? En vida, yo no tuve el poder, porque no tenía el poder debido a circunstancias sociales, de vencerlos a ustedes. Pero ahora en la muerte yo tengo unas capacidades y unas habilidades que las voy a utilizar. Y te voy a tratar de volver loco y voy a tratar de hacer cualquier cosa. Y ahí viene que entonces que se cerra la puerta sola. Ahí viene entonces que el silloncito, el rocket chair, se mueve solito, la mecedora, ¿verdad? Ahí viene, pues, las luces que empiezan a aprender a apagar, ¿ves? ¿Me entiendes? Porque esto es lo que yo puedo hacer ahora, claro. Científicamente eso es imposible. Científicamente eso es totalmente imposible. No hay forma, hay unas leyes, hay un sistema, hay unas leyes que se crearon en el universo que es imposible que eso pase a menos que tú tengas unas condiciones, ¿entiendes? O sea, no es posible. Pero imaginemos, ¿verdad? Dentro del relajo y el vacilón, pues, imaginemos que eso pueda pasar, ¿entiendes? Entonces, ahí tendríamos una manifestación espiritual. Las injusticias que padecieron los indios en Estados Unidos, los pueblos nativos originarios de Estados Unidos, pues, también pudiera ser, ¿verdad? Que me robaste el terreno. Entonces, pues, esos familiares, pues, yo me presento para vengarme de por qué tú me robaste el terreno. Entonces, pues, ahí, pues, tendríamos espíritus vengativos. Entonces, pues, entonces, tendríamos espíritus vengativos en todo el planeta, ¿entiendes? Porque ahora tenemos esto lo más claro. Pero si te vas a Europa, ahí también pasaron unas cosas muy raras. Si te vas a China, allá del sudeste asiático, también han pasado. O sea, siempre ha habido una cuestión y muchas veces te mueres, pues, con la retribución y otras veces, pues, no. Características comunes del espíritu vengativo. Los espíritus vengativos a menudo son aquellos que murieron en circunstancias trágicas o injustos, como asesinatos, torturas o traiciones. También es importante. Pues, imagínate Jesús, se le aparezca a Judas. Bueno, se le apareció. Bueno, sí, no sé. Estos espíritus no pueden descansar en paz debido a su deseo de venganza o su incapacidad para encontrar la paz después de la muerte. Los espíritus vengativos a menudo se dirigen a quienes consideran responsables de sus sufrimientos en vida y pueden manifestarse para aterrorizar o perseguir a estas personas. Estás durmiendo y de repente te... Abre los ojos y dices, uy, ¿qué es eso de la pared? Uy, ¿qué es eso de la puerta? Uy, ay, Dios mío, soy yo. Están miedos, estas cosas están miedos. Pero uno sabe que esas cosas no son reales. Los espíritus vengativos pueden infligir castigos o represalias a quienes... Aquellos a quienes culpan a menudo en formas que reflejan la natura. Eso no entendí lo que dije. Los espíritus vengativos pueden infligir castigos o represalias a aquellos a quienes culpan. A menudo en formas que reflejan la naturaleza de la injusticia que sufrieron. O sea, que si sufrieron latigazos, pues, este espíritu... Esto va a entrar a latigazos también. En algunas historias o creencias se considera que los espíritus vengativos pueden encontrar la paz o liberación si logran su venganza o si se realiza un acto que les permite redimirse. Yo creo que Tolkien trabaja ese tema. Déjame recordarme, porque el libro... ¿Se acuerdan los fantasmas que pelean en Minas Helm? Pero eso lo hace... Tirith. Ay, Dios mío, se me olvidó. Tirith. Tirith Helm. Anyway, los fantasmas que aparecen. Pues eso fue una maldición que le echaron. Después que cumplieron con el cometido, se fueron libres. Y yo creo que fue en las dos... Yo creo que en los libros no fueron a Minas Tirith. Fue al abismo de Helm. No sé. No me olvidó. Pero sí, hemos visto muchas series donde cuando el espíritu ve que se ha consumado la venganza, pues simplemente desaparece. ¿Por qué? Eso no lo dejó... El alma no quiso descansar en paz. Hay personas que son más vengativas que otras. Cierto. Los espíritus vengativos son un tema recurrente en muchas culturas, en la literatura del terror y el cine sobre todo. Ejemplos incluyen fantasmas vengativos, demonios, otras entidades sobrenaturales que buscan ajustar cuentas o venganza. Esta historia a menudo explora temas de justicia, redención y las consecuencias de las acciones humanas. Ejemplos de espíritus vengativos a lo largo de la historia. Te voy a estar como 5 o 6, no sé. La llorona es una figura legendaria de la cultura mexicana y latinoamericana. Se cree que es el espíritu de una mujer que se ahogó, que ahogó a sus propios hijos y ahora vaga por los ríos llorando y buscando a sus hijos perdidos. El primer capítulo de Supernatural está todo sobre la llorona. Número 2. En muchas culturas existe la figura de la dama de blanco, otra mujer. El espíritu vengativo que se manifiesta con una mujer vestida de blanco se dice que busca venganza por agravios pasados o injusticias. En las mitologías japonesas, los onryo son espíritus vengativos de personas que murieron en circunstancias traumáticas o injustas. buscan venganza y pueden causar desgracias a aquellos que consideran responsables de su sufrimiento. El cuco, dos hombres. Aquí tenemos un hombre, aquí tenemos un hombre, no sabemos si el cuco es hombre o qué raíz sea. En el espíritu vengativo de la mitología hispana que se dice, se lleva a los niños malportados o desobedientes. Uy. Su papel es asustar a los niños y hacerlos comportarse correctamente. Conmigo funcionaba. Mi mamá decía, entra que te coge el cuco y corríamos a las millas. Yo corría. Yo por si acaso, ¿verdad? Pero el cuco es famoso, es muy famoso en Puerto Rico. En la película de Ring, Samara Morgan, una mujer llevamos tres. Un espíritu... Un espíritu vengativo que causa la muerte de aquellos que ven una cinta de video maldita. Su historia trágica y su beso de venganza son el centro de la trama. Mira, yo estaba viendo... Ok, pues déjame terminar con este. En la serie de... Dios mío. En la serie de películas de terror japonesa, Yu-On, su adaptación estadounidense, The Grudge, Kayako Saiki, es un espíritu vengativo que aterroriza a quienes ingresan a la casa en la que fue asesinada buscando venganza por su muerte. Otra mujer. De los... ¿Cuántos son siete? Y de los siete, ¿cuántos son mujeres? Un problema, un problema, ¿verdad? Porque cogen muchas cosas personales. Bueno, yo tengo un video bien... Un challenge bien gracioso que... está la nena y la mamá y están parece que aparentemente preparando un... algo, parece que va a ser un... un pastel. No digo bizcocho, en Puerto Rico decimos bizcocho ahí, pero es pastel. Para ustedes, para muchos, si son mexicanos y estos, pero es pastel. Puerto Rico es el único lugar del mundo que a la naranja le dice china y al pastel le dice bizcocho. China porque es una cosa bien coloquial en Puerto Rico debido a que nuestras primeras chinas venían del país, China. La voltura decía China y nosotros continuamos diciéndole China. Así que es una cosa bien cultural de nosotras. Así que si usted va a Puerto Rico no diga naranja porque nadie lo va a entender. Diga mejor China. Pero entonces volviendo al tema del pastel, pues entonces la mamá le da un huevo a la nena y ella coge otro huevo. Entonces para romperlo le meten la frente a la nena. Entonces, todas las nenas lloraron, todas las nenas se frustraron, todas las nenas perdieron el control, le tiraron con huevo a la mamá, le tiraron con la mezcla de la cara. Cuando hicieron con los nenes, los nenes empezaron a reírse. Lo coyeron como los más dorados del mundo. Mira. ¡Wow! ¿Me diste con eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por las nenas. ¡Ja, ja, ja! Las nenas lo cogieron bien personal. Qué machista, ¿verdad? Madre mía. Pero, oye, son siete fantasmas de los siete. ¿Cuántos son mujeres? En la leyenda del jinete decapitado, el espíritu de un jinete, es la de Sleepy Hollow. Perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Iba corriendo el otro. ¡Wow! Perdió mi cabeza. Busca venganza contra aquellos que le causaron su muerte. Esta es una figura, esta figura es parte de la mitología de Halloween y ha inspirado varias representaciones en la cultura popular. La serie está buena pero nunca la he terminado. Terminado. Estos son algunos ejemplos de espíritus venganativos en diferentes culturas y contextos. La idea de espíritus que buscan venganza es un tema común en el folclore y género del terror y bla, bla. Ok. Te voy a dejar con dos cositas. Primero, unos lugares para visitar en Halloween y otro, alguna película de estos espíritus y cosas que usted pueda ver en Halloween que le dé miedo. Hoy estamos a 29 de octubre, el martes es el día de Halloween así que si usted se quiere dar la vueltita por estos lugares y coger un sustito pues puede darlo. Siempre con las debidas precauciones porque son lugares viejos que muchos de ellos las estructuras están comprometidas y lo real, lo real, lo real, bueno, claro, es bajo un espíritu, pero lo real es que una estructura comprometida te puede causar un problema así que si vas a hacerlo hazlo con las debidas precauciones y no vayas solo. con gente y no hagas estupidez si no es que no vayas. Los hospitales encartados son un tema de interés para muchas personas y hay varias historias de hospitales en Estados Unidos que se cree están embrujados. Aquí hay una lista de cinco hospitales que a menudo se mencionan en leyendas y relatos paranormales. Vamos a empezar del cinco para arriba para crear tensión. El primero es ¿cuánto tiempo tengo? Ok, el primero es St. Alvans Sanitary en Radford, Virginia. Este antiguo hospital psiquiátrico ha sido objeto de numerosas investigaciones paranormales debido a las numerosas historias de apariciones y actividad paranormal que se ha registrado en el lugar. Ya saben, Radford, Virginia. Yo no sé, nunca he ido a Virginia así que si va, pues me avisa. Me deja los comentarios. Eh, Dante, fui, traufeado. Trans allergy lunatic acilion en Western, Virginia Occidental. Dos en Virginia. originalmente conocido como el hospital de Virginia Occidental o Virginia para los incurables. Este siglo es conocido por informes de actividad paranormal incluidos avistamientos de fantasmas y fenómenos inexplicables. Virginia Occidental. ok, ese es el lado de sí, Virginia Occidental. Este es el lado más pobre de las Virginias. Eh, también hay mucha gente que entraron a sanatorios de manera injusta. Eh, le hicieron unos diagnósticos equivocados y pasaron su vida debido a otras situaciones que eso también le dan a carga a los lugares. Eh, Mountsville y Penitentiary en Moonsville otra vez en Virginia Occidental. ¡Uy! Otra prisión notoria por su actividad paranormal se cree que alberga espíritu de antiguos prisioneros incluso se han realizado programas de televisión sobre la actividad paranormal. Este sería el número 3, ya sabes, Mountsville Penitentiary te voy a dejar la lista para que la consulten y si quieres ir, te vayas. Segundo lugar, State, perdón, State Penitentiary en Filadelfia en Pennsylvania. Aunque no es un hospital en el sentido tradicional, este antiguo centro penitenciario es conocido por su actividad paranormal. Muchos visitantes informan de avistamiento de sombras y voces inexplicables. ¡Uy! Y en el primer lugar, es Waverly Hills Sanatory. ¿Tú sabes cuando vi este nombre Waverly? Pues pensé en Woodside en Waverly Place. Cedé la serie porque mis hijas, mi hija, mi hija mayor veía la serie y la veíamos juntas, era muy graciosa. Pero no, en Nueva York hay un Waverly Place. Ahí va. Waverly, Waverly, Waverly Hills Sanatory, Louisville, Kentucky. Este antiguo sanatorio para pacientes de tuberculosis y se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, se dice que está habitado por numerosos espíritus incluidos pacientes fallecidos y personal hospital. Leí un poquito del hospital y de verdad que es bastante spooky. Tiene un pasillo que se le llama el pasillo de la muerte. ¿Por qué se le llama el pasillo de la muerte? Porque cuando morían personas en los pisos superiores para evitar el shock en los pacientes, pues crearon este pasillo para enviar a las personas por un lugar y que nadie viera a los muertos. ¿Ok? Pasar por ese pasillo es extremadamente spooky. también hubo una situación que pasó un tornado justo por esa área y donde se escondieron a las personas fue justamente ahí abajo en ese pasillo. También hay un nene que se llama Timmy sí, hay nene que se llama Timmy que está en un pasillo en uno de los lugares entonces pues si tú le tiras la bola pues se va a escuchar el niño riéndose sí, nene te va a tirar la bola para atrás ¡Uy! No hay cosa que dé más miedo que esta cosa de los niños fantasma esa risa de los niños fantasma eso me da miedo este y aunque sé que es embuste siempre me da miedo este bueno que sepamos no sabemos porque uno ¿verdad? no sabemos no sabemos es mentira no sé ¿qué tú crees? dime los comentarios ¿qué tú crees? pues este es el hospital más 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 la cosa que más da miedo en Estados Unidos este sanatorio está en Louisville, Kentucky Louisville, Kentucky entonces te dejo una lista de películas sobre fenómenos fantasmales y hospitales y toda la cosa vamos del quinto otra vez del quinto Autopsy of Jane Doe aunque gran parte de la película se desarrolla en una morgue la historia se centra la autopsia de un cadáver no identificado y las extrañas circunstancias que rodean el cuerpo la película tiene elementos sobrenaturales y un ambiente inquietante esta película da miedo mucho miedo pero la vamos a ver en algo no sé de Tolkien o Deborah Logan del 2004 esta película de terror se centra en la vida de una mujer mayor que comienza a mostrar signos de demencia lo que lleva una serie de eventos espeluznantes mientras un documentalista investiga su caso Grave Encounters de 2011 esta película de estilo found footage es un equipo de televisión que investiga un hospital psiquiátrico abandonado y supuestamente embrujado la película combina elementos de metraje encontrado con escenas de terror paranormal sección 9 esta película de terror o sección 9 esta película de terror psicológico se desarrolla en un antiguo hospital psiquiátrico abandonado mientras un equipo de eliminación de amianto trabaja en el lugar la historia se centra en la creciente paranoia y la actividad paranormal que afecta al equipo y el número 1 aunque no es de un hospital loco es sexo sentido del 99 aunque no es una película típica de hospital encantado gran parte de la trama se desarrolló en un hospital y tiene elementos sobrenaturales el protagonista es un niño infantil que trabaja con el protagonista es un psicólogo infantil que trabaja con un niño que ve espíritu hay si de people baby tenemos de todo tenemos de todo usted tiene toda una lista ahí de de películas del terror o también tiene una lista de espíritus vengativos o tiene una lista también de lugares misteriosos que puede en este día de Halloween visitar explorar analizar y el que te dé más miedo o cualquier cosa que tú tengas nueva chévere ponla en los comentarios yo lo voy a leer ok si te gustó el video dale like suscríbete al canal aprime la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y compártelo va a ser de mucha ayuda que compartas este video con todas las personas que tú conozcas recuérdate tengo las redes sociales voy a poner las redes sociales en la descripción del capítulo y espero que pases un y feliz y súper nítido día de Halloween y nos veremos en el próximo video bye